Miren este pastel de naranja, está bien suavecito, bien esponjocito, miren qué rico, vean qué suavecito está. Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet y el día de hoy vamos a hacer un pastel de naranja que sabe riquísimo porque está suavecito y esponjado. Me trae muy buenos recuerdos de la Ciudad de México porque compraba uno muy similar cuando vivía allá. Quiero agradecerles a todos ustedes sus lindos comentarios y el día de hoy quiero mandarle muchos saludos a Eduardo Aguilar, a Josie Stellings y a Sara Garza. A continuación les listo los ingredientes y también se los dejo en la descripción del video. Para que los pasteles salgan esponjosos tenemos que medir la harina, déjenme enseñarles cómo mido yo la harina para mis pasteles. Estas son las tazas para medir sólidos, aquí vamos a medir el azúcar y la harina. Estas son las tazas para medir líquidos, aquí ya tenemos el jugo de naranja. Para medir la harina normalmente lo que hago es que la pongo a cucharadas y siempre me uso un papel abajo para que cuando se me cae la harina de ahí la recoja y la vuelva a poner en el frasco. Una vez que ya está así, agarramos un cuchillito y quitamos la parte de encima y esto es una taza de harina. La diferencia si lo hubiéramos medido dentro del frasco es que le hubiéramos empacado mucha más harina, lo cual haría nuestro pastel denso, aun cuando le quitáramos el exceso de harina. Como también tenemos que cernir la harina, de una vez la depositamos ahí, en este momento antes de medir la segunda taza, pongo el polvo de hornear, agatemos la segunda taza. Al mismo tiempo que estamos revolviendo el polvo de hornear con la harina, la estamos cerniendo para que quede bien suavecita. Cuando hagan sus pasteles tengan ya todas las cosas preparadas, todos los ingredientes para que no les agarren las prisas cuando ya están empezando a batir el pastel. Déjenme enseñarles qué más tengo listo. Ya separe las claras de las yemas y los huevos están a temperatura ambiente y eso es muy importante porque si no las claras no van a subir de tamaño. Lo que también es muy importante es que el recipiente esté totalmente limpio, libre de ninguna grasa porque si no tampoco suben. También ya tengo reservado aquí el cremor tártaro que nos va a ayudar a estabilizar las claras cuando las estemos batiendo. Ya tengo el azúcar y dejé un poquito aparte porque lo vamos a usar para las claras. Ya tengo el jugo de naranja y también la ralladura de naranja. Otra cosa que ya también tengo lista es el molde que ya lo enmantequillé y ya lo enhariné y le sacudí el exceso de harina. La mantequilla está a temperatura ambiente pero todavía está firme y esto es muy importante porque al batirla le va a entrar aire y eso va a hacer que se esponje y al mismo tiempo esponje su pastel. Vamos a ponerle el azúcar y vamos a batirla hasta que veamos que cambia de color y se ve más esponjada. ¿Ven cómo la mantequilla ya cambió de color y ya está bien blanca y esponjada? Vamos después de 5 minutos de estarla batiendo vamos a poner los huevos de uno en uno, seguir batiendo hasta que se incorpore bien y se esponje más. Una vez que ya incorporamos los huevos también voy a sacar esto, limpiar las aspas y lo vamos a terminar a mano. La mantequilla ya está bien esponjada ahora vamos a incorporar la harina y el jugo de naranja y yo me voy a ayudar de este globo para también seguir incorporando más aire a la masa. Ponemos harina, jugo de naranja y lo incorporamos suavemente y así seguimos incorporando hasta que terminemos ambos ingredientes. Y ahora vamos a incorporar la ralladura de naranja. Miren qué bonita quedó la masa. Ahora tenemos que batir las claras. Este es el momento también de prender el horno. Lo vamos a prender a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Voy a empezar a batir las claras. Ya tengo listo el cremor tártaro. Cuando empiecen a subir las claras es cuando voy a poner el cremor. Cuando las claras ya se ven blancas vamos a bajar la velocidad y vamos a poner el azúcar que dejamos a un lado. Lo del azúcar nos asegura que cuando incorporemos las claras a la masa del pastel no se nos bajen tan fácilmente y el pastel salga esponjadito al final. Empezamos por una pequeña porción que vamos a distribuir en la masa y lo hacemos de abajo arriba y lo hacemos suavecito para que no se nos baje ninguna de las dos mezclas. Añadimos más y lo seguimos integrando. Y cuando ya terminamos de incorporarlos lo vamos a vertir en nuestro molde enharinado. Y ahora sí está listo para irse al horno. El pastel estuvo 40 minutos en el horno. Ya metí el palillo para ver si estaba listo. Miren sale limpiecito. Vamos a dejarlo a que se enfríe por lo menos unos 15 minutos. Ahora vamos a sacarlo y vamos a voltearlo en esta rejilla para que termine de enfriarse fuera del molde. Y cuando enfríe un poco más le ponemos su azúcar glas. Lo decoramos y lo transferimos a su platón. Ya quedó decorado el pastel. Miren qué precioso está. Ahora vamos a cortarlo. Esto está súper suavecito. Miren qué tal quedó nuestro pastel. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima receta. No olviden suscribirse a nuestro canal y buen provecho. ¡Wow!